Hoy domingo 31 de julio de 2005, tendremos el cierre de ciclos en proyectos urbanísticos y la puesta en marcha del plan de nuevos pueblos en el editorial. Alcances más recientes de la misión Milagro, contado por sus protagonistas en la sección Misiones. Lanceros y lanceras dedicados a la confección del calzado y piezas de vestir en avances de la revolución. Esto y mucho más en su A lo Presidente. Editorial El gobierno revolucionario, en su esfuerzo por brindar dignidad y bienestar al pueblo venezolano, impulsa la consolidación del desarrollo endógeno en todos los rincones del país. De esta manera, nace el núcleo de desarrollo endógeno Fabricio Ojeda, en honor a un valiente venezolano que llevó adelante la lucha revolucionaria en contra de las fuerzas opositoras oligárquicas de los años 60. Este núcleo endógeno está ubicado en la zona de Gramoven, en Catia, municipio libertador del distrito capital. Anteriormente, en estas instalaciones funcionaba la planta de combustible Nueva Caracas, perteneciente a PDVSA, y que se mantuvo desactivada durante más de 12 años. Hoy día, el núcleo Fabricio Ojeda contribuye con los habitantes de Catia y las zonas aledañas, en la generación de empleos y con los beneficios que ofrecen las diferentes misiones sociales que allí se desarrollan, brindando a niños, jóvenes, adultos y ancianos, sin distinción alguna, oportunidades para su desarrollo. Las misiones han hecho aportes consistentes a este núcleo integral, con la incorporación de dos centros de producción, uno de calzado y otro textil, en los cuales participan 419 lanceros. También cuenta con una clínica popular que atiende las distintas especialidades médicas, y además de ello, posee una plaza comunitaria, farmacia, canchas múltiples, un supermercal con centros de acopio, y una taquilla de fontour para la venta de tickets estudiantiles. Es así como el gobierno bolivariano cumple con el pueblo, generando beneficios sociales y económicos, que permiten la participación protagónica de los venezolanos, fortaleciendo el sentido comunitario y patriota de los venezolanos. Buenos días a Venezuela toda, desde aquí, desde Gramoven. Un abrazo a Gramoven, un abrazo a esta Catia, a esta Caracas revolucionaria. Domingo 31 de julio, llegó el último día del mes de julio de este 2005. Ha pasado el primer mes del segundo semestre de este año 2005. Programa a lo presidente número 230, desde aquí, desde el corazón de Catia, en este bello oeste de Caracas, aquí al lado de esta tremenda bandera, con Rafael Ramírez, ministro de Energía y Petróleo, y el capitán de navío, Rommel Rangel, encargado y jefe y coordinador de este proyecto maravilloso que aquí nació hace ya, ¿cuánto fue, Rangel? El 24 de mayo. El 24 de mayo. Recordemos que estas eran unas viejas instalaciones de petróleo de Venezuela. Todavía queda allá.